Yo me lo busqué. La canción que le sigue se llama Exploradores. Me quiero liar lo necesario. Es una viñeta, a mí es que me encantan mucho los mapas, la geografía, soy un enamorado, pasmo con el Google Maps. Es una viñeta, aquellos años y siglos en los que el ser humano se dejaba la vida, la vida o, bueno, las neuronas mínimo. En subirse a un barco, véase una cáscara de nueces con unas velas, y volver los afortunados con vida y sanos, trayendo conocimiento a las civilizaciones, vamos a llamarlo así. Exploradores trata de, es un pequeño homenaje a esa gente que se dejaba un poco la vida, en búsqueda del conocimiento y de las exploraciones. La canción dice... ¡Gracias! 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 Vuelvan al bote que dicen las velas. Sopla del norte y da un luna llena Alcen banderas que manda la reina Que saquen al cura de la bodega Exploradores de nuevas tierras Apio horizontes resignados a corrientes Y a un manto de estrellas Fiebre del oro Buscan especias, islas con presos Hijos de perra rezan cristianos Allí donde las provisiones escasean Fiebre del oro 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 Fiebre del oro